Antes de que se conozcan, vamos a darle el video para que se quede un poco ya comidito y tranquilito. Porque si no, va a estar todo el rato ahí queriendo comer, que aún es un bebé y está siempre con mucha hambre. ¡Oh! Bueno, estos son los viajes de los vives. ¡Hombre, mira! Viene Bruno también. A verlos. Entonces ahora, en cuanto se lo termine, yo voy a por Galipablo y Laura se queda aquí con Aebre un segundito. Esto es un campeón ya tomándose el biberón, ¿eh? Un poco queda aquí, así de poquito. Mira los cuenocitos que le están saliendo. Mira donde enfocan los cuenocitos. Empieza a hacerse mayor. Empieza a hacerse muy rápido. Y se toma el video muy rápido también. Es un traón. Y antes de que traga aire, suelta. Ahora es cuando. No olvides que se lo quite, se queda así. Suelta. Cuidado. Te lo hace todo el día. Pues nada. Entonces, ahora que ya se ha terminado y vive, que se relaje un momentito. Laura, te tienes que quedar un momentito con él y yo iré a por Galipablo. No, vamos todos. ¿Sí? No, es que prefiero que... Yo creo que es mejor que se conozcan aquí, ¿no? Sí, pero vamos todos. Uy, ya me está picoteando. Oribe, lo dejo aquí disimuladamente para que no lo vean. Vamos para allá. Ahora, vamos. Vas a conocer a tus hermanitos mayores. ¿Ven? Venga, hoy cambiamos de camino. Hoy venimos por aquí. Hoy venimos por aquí. Ahora vamos corriendo. Venga, vamos. Venga, por ahí. Venga. Ahora mira, se va el agua. Bueno, vamos a darles un poquito de tiempo. ¿Venga, Pablo? Venga, Pablo. Mira, Ebro. Mira. Él es Pablo. Y es el más bonazo del mundo. ¡Dali! ¡Dali, ven! Ven. Mira a quién tienes aquí. Mira. ¡Uy! Se la piensa mejor. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Quién es? ¿Qué es un enano? Pues tú eras, hace nada, así. Más pequeña todavía. Hoy. Hoy. Oye, bro. Hombre, muy bien. Hoy. No te preocupes. Buena, Gali. Se han caído muy bien. ¿Ya nos va a molestiar la oreja? ¿O qué? No. No. Qué emoción, qué emoción, ¿eh? Dice que está algo celosa. Está ahí, sí, un poco como diciendo... ¿Esto qué es? Hombre, le ha gustado, mira. Le ha gustado su hermanito. Si nos echamos unas carritas, ¿corremos juntos o qué? ¿Qué? Sí. Oh, je... No, no, no. Bueno, ya habéis visto que Pablo está muy bien, ¿no? Fue súper bien asterización, todo genial, ha ido súper bien, así que... ¡Ah! ¡Venid aquí! ¡Gali! ¡Gali, Pablo! ¡Gali, ven! ¡Ven! ¡Ebro! 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 ¡Ebro, ven! ¡Uy! ¡Ven ahí! ¡Ven! ¡Ebro! ¡Ven! ¡Ven! Un poquito celosa, sí que está. Un poquito celosa, sí que está. Pero muy cuidadosa. ¡Ven! 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 ¡Gali, Gali! ¡Solo! ¡Graculante, Gali! ¡Gracias! 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 ¡Es muy pequeñito! ¡Es muy pequeñito! Bueno, pues básicamente lo que ha ocurrido es que, bueno, Gali ha visto a un bebito y ha sido muy cuidadosa. Ella sabe que es una cabra y sabe también que puedo jugar con él, pero con mucho cuidado. Lo que pasa es que Ebro aún pues está un poco muy mayor, muy grande, Gali, y está aún un poco acostumbrándose. Hay que tener en cuenta que Ebro siempre está conmigo y a lo mejor está con Taki y poco más. No está nunca con una señoronga hecha derecha como Gali o un señorote como Pablo. ¡Gali! ¡Ven aquí! ¡Ven! 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 A partir de ahora pues todos los días tendrán que jugar un ratito y estar juntos hasta que... hasta que empiecen a estar muy cómodos los tres y a cogerse cariño. It's ok. ¡Ven! 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 ¡No te ha hecho nada! Sí, solo te ha... ¡sólo se ha acercado a ti! ¡Ven! ¡Ven! Unas bonitas ella. nada, como veis, pues donde va Gali va Pablo Ebro, ven aquí, ven aquí, ven que te lo vas a pasar mejor aquí Ebro, ven Ven aquí, ven Muy bien Uy, cuidado hombre Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Y esas orejotas para atrás Vale, ven aquí Ya está Bueno, pues Por hoy Ya tiene Ya quiere descansar El bebé por hoy yo creo que ha ido Espera que nos pegará aquí el sol de cara, ¿no? O sea de Por hoy no ha ido mal, ¿no? ¿Eh? A ver ¿No? Es muy pequeñito, pero Se lo tenía ganas de jugar Es que Bueno, poquito a poco ¿Qué te parece? Muy guapo tu hermano, ¿no? Muy guapo Y Pablo Bueno, nos vamos a despedir Ha sido Un placer Otros días cuando ya estemos Jugando Sigue ahí Dormidito Nada, cuando ya empecemos a jugar juntos Empezaremos a hacer unos cuantos vídeos Que seguro que os encantarán A mí me gustará más grabarlos Y nada ¿Eh? Lo que decía Esta ya se está haciendo una adolescente Ya va ahí A la que explora Y yo de mí se acuerda cuando se aburre Como les pasa a todos los padres No sé si, hijas Y el Pablo También me quiere Pero como sigue todo el rato a Galí Pues Donde va a Galí va él Nada, ahora en un rato vendrá Pero ahora mismo está ahí Como diciendo Oye Como esta noche también ha llovido Un poquito de hierba que ha crecido Y ya está Pues nada Lo dicho Sigamos manteniendo informados De cómo De cómo Evoluciona esto Que Galí la verdad es que Está un poco más celosiva Que esperaba Está ahí Marcando un poco ahí Las pautas de cómo funciona el mundo A Ebro Pero bueno Así hacen las hermanas mayores Besazo enorme Besazo enorme Besazo enorme Besazo enorme Besazo enorme Besazo enorme ¡Gracias!